Aquí en Monte Albán, en el estado de Oaxaca, seguimos observando cantidad de construcciones prehispánicas increíbles. Este pareciera ser una especie de una zona donde los sacerdotes o la gente de poder político daban sus mensajes, porque allá vemos las gradas y de este lado la otra parte de las gradas. Entonces pareciera ser un espacio al aire libre, pero como un pequeño anfiteatro. Véalo bien. Yo lo supongo, desconozco la verdad, pero allá al fondo vemos la parte alta de las escalinatas muy pronunciadas y vale la pena la vista de ahí, muy muy bonita. Aquí vemos un espacio como si fuera una especie de drenaje. Ahí si usted tiene información, pues apórtela en el video. Sin embargo, híjole, de verdad esto está bellísimo. Monte Albán es una zona obligada para venir a visitar aquí en el estado de Oaxaca. Desde Oaxaca, en Monte Albán, a través de Turismo México. Desde Oaxaca, en Monte Albán es un describing de Turismo México. ¡Gracias!